Bienvenidos a una nueva edición de ABC Rural y como siempre decimos que el agronegocio mueva al Paraguay. Hoy les presentamos el programa desde Innovar 2023, la feria del agronegocio, el mundial del agro como lo llamamos en ABC Rural. Pero todo esto les vamos a mostrar el próximo programa. Hoy queremos hablar de la parte de producción de maní y conversamos con el ingeniero Marcelo Hartmann quien nos habla sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del cultivo y mucho más. Nosotros estamos más o menos hace ocho años de forma experimental y seguimos de forma experimental porque todo para nosotros también es nuevo. Es un cultivo más complicado de manejar porque él tiene sus frutos dentro del suelo, no es como la soja o como el maíz donde el fruto está afuero. La mecanización es algo también bastante más nuevo que la soja. Obviamente que en Argentina, en Brasil ya tienen años de experiencia en la mecanización. En Paraguay existen una o dos variedades de maní registradas. Por tanto, para que el productor empiece bien con este cultivo de maní va a ser fundamental contar con semillas viables y adaptadas, las cuales se pueden adquirir en el chaco central, que es donde existen los semilleros. Tipo de suelo y la importancia de un buen encalado. El maní produce muy bien en todos tipos de suelo. Lo que ocurre es que a medida que el suelo presenta más arcilla es más complejo el manejo, porque sabemos que el suelo arcilloso por sí es un suelo más abrasivo. Entonces la mecanización del maní en suelos más arcillosos se hace más compleja. Por ende, el suelo más recomendado sería un suelo con mayor contenido de arena, un suelo más arenoso. Produce bien en suelos de media a baja fertilidad, pero sin embargo es una planta que te produce más y te responde más en producción y en rendimiento cuando vas aplicando cal, porque es una planta que requiere y consume mucho calcio. Entonces cuando se cultiva maní es fundamental el agregado de enmiendas, principalmente cal agrícola, haciendo esto al mismo tiempo que el suelo mejore en su calidad química porque hace un gran aporte de calcio y de magnesio al suelo. Época de siembra del maní dentro de lo que es una rotación anual de cultivos. El maní entra en la misma época que la soja. Entonces él entra a reemplazar la soja, es una opción de rotación de soja. Entonces quitaríamos la soja y pondríamos el maní como opción de rotación. Y después del maní obviamente hacemos maíz, después del maíz entramos con soja, entramos con girasol, hacemos otros cultivos, ¿verdad? Haciendo así una rotación y volviendo a entrar con maní en el segundo o tercer año después de la primera. Más adelante hablaremos sobre el control de plagas y enfermedades en el cultivo.